Señora, señor, ¿ve a ese niño andrajoso en la calle? Claro que lo ve, pero no se preocupe, ahora no tendrá que verlo más. Con el sistema Viana Barcelona, usted no tendrá que ver más niños en las calles de la ciudad. Para que usted pueda volver a decir, Montevideo, ¡qué linda te veo! Mí que sencillo que es. ¡Facilísimo! Con Viana Barcelona, en 90 días, usted no verá más niños en la calle. Viana Barcelona, soluciones originales para problemas estructurales. ¡No sea banana, pídalo ya! ¡Entrega los 90 días o le hacemos otro juicio!